¡Hey! Muy buenas mis humildes seguidores, ¿cómo están? Para los que no me conocen mi nombre es Alejo del Pri y sean todos bienvenidos con estas hermosas vistas a este auténtico y maravilloso video. Bueno gente, hoy estamos por acá en Sevilla, la hermosa Sevilla, hace parte del Valle del Cauca todavía pero se encuentra en el eje cafetero y pues nada más hace falta venir para ver que es así. Toda la arquitectura representa mucho de lo que es el eje cafetero, se viene y como siempre en el típico pueblito se encuentran esas coloridas casas que ven por allí al fondo y que van a estar viendo en el video. Como siempre, la bella arquitectura que es lo más representativo de todo el eje cafetero, estructuras bastante llamativas con colores muy vivos, nombrada como la capital del eje pero ésta se encuentra también en el Valle del Cauca por lo que se encuentra tanto en el Valle del Cauca como en la parte del eje cafetero. Podrán ver por acá esta cantidad de matas de café hermosas. Otro de sus apodos es el balcón del Valle del Cauca debido a que, bueno, por lo menos no en esta zona, pero sí, en otras zonas se puede ver gran cantidad de los municipios de todo el Valle del Cauca. Ya nos estamos devolviendo porque íbamos por donde no era. Y, pues, viene la mata de mangos. Un árbol de sandía. Sí, de guananas. No, gente, llevo un rato dando vueltas buscando un café. Fue la principal razón por la que vinimos acá a Sevilla, que mi mamá la encontró en Facebook. Y estamos perdidas. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. No, señores, por fin llegamos. Resulta que habíamos dado la vuelta más pendeja del mundo. Pues claro que ha traído el p***o porque el café era dentro de Sevilla y nosotros ya andábamos por allá en Palomino, en otro corrimiento, yo no sé. Pero, pues, por fin llegamos. Pero, bueno, más conocimos, más andamos. Igual venimos de paseo. Acá ya me ven arropadito. Es que ya comenzó a hacer como friecito, aunque, pues, fíjense que todavía está haciendo sol, ¿no? Estamos haciendo el recorrido de acá del café Palomino. Es el recorrido cafetero. Por acá hay un sendero por los cafetales para usted ver todas las matas más de cerca. Ya que, por lo general, las solemos ver muy de lejos en esas lomas. Pero aquí tenemos la facilidad de verlas de cerquita y contemplar toda su belleza. Ver cuándo está y cuándo no está. Cuando ya está todavía muy bicha y casi me caigo y me voy a volver a caer. ¡Qué p***o! Ahora me caigo. No le meta así de sabroso. Mamá va a comer todo eso. Mamá va a comer todo eso. No le meta así de sabroso. No le meta así de sabroso. No le meta así de sabroso.